De la Sub-17 a Europa, ni siquiera pisaste México, pero anclado en la memoria colectiva, tal y como lo hacen las obras de arte, de crack a cracklitos. El talento inmedible de Carlos Vela, inmedible porque nunca se explotó hasta la última gota, el sueño de muchos era tu lugar en los más grandes, tu dorsal marcaba la gloria de realeza esperándote, liderar a la selección, pero nunca fue tu sueño, te enamoraste de San Sebastián y lo único real fue ser de la real sociedad, y de Anoeta sería su bombardero, el de la surda educada, el que al pitazo final acababa su trabajo y daba vuelta la página, no amabas el deporte como lo amaban los aficionados, la selección te quiso usar a su gusto, pero siempre tuviste tus prioridades muy claras, y por eso se te criticó, se te tachó de todo, por ser dueño de tu carrera, de tus sueños y no vivir las expectativas ajenas como tuyas, tu familia siempre fue primero que la pelota, y después de San Sebastián viajaste a Los Ángeles para ser la columna de un nuevo proyecto, el héroe de una película a cambio de tranquilidad, los llenaste de goles, protagonismo y una copa en solo 5 años de historia, fuiste uno de los mexicanos más talentosos con el balón en tus pies, dejaste tus huellas en donde tú quisiste, y no donde te dijeron que lo hicieras, fuiste directo, claro y contundente, tanto fuera como dentro del campo, enorme Carlos Vela. Y hace un golazo de crack, a lo Carlos Vela.